Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntas en un video más. ¿Te gustaría saber cómo ahorrar en la canasta básica del mes con mes? Hoy te traigo información para ahorrar en el súper y en lo que gastas en el día a día. Esto y más a continuación. No sé si te ha pasado que en cuanto vas al súper, pareciera que día a día todo es más caro. Yo lo he platicado con amigas, con gente cercana, con las mamás que tengo en mis chats y pareciera que con el mismo dinero nos alcanza para menos. Yo estuve viendo la forma para ahorrarme cada vez que voy al súper un poco de dinero y así que al final del mes sí represente en algo eso que estamos ahorrando. En primer lugar, evita estar yendo al súper cada que te falte algo porque vas por una o dos cosas y es típico que sales con 10 o 15. Entonces, entre menos veces vayas al súper a la semana, es mucho mejor. En segundo lugar, es muy importante tener una lista de las cosas que vas a utilizar en la semana. Porque cuántas veces no nos pasa que compramos 10 sobres para hacer gelatina y a lo mejor tenemos 6 latas de atún y cuando volvemos a ir, si no traemos la lista de lo que tenemos o de lo que nos falta, terminamos comprando más gelatinas, más atún y así nos puede faltar con cualquier cosa de la canasta básica. En tercer lugar, te recomiendo tener el menú de lo que van a comer en la semana. Hacer algo más o menos, ¿no? Porque obviamente puede cambiar en el día a día, a lo mejor a tus hijos no se les antoja eso o ya que estás ahí, dices, no, mejor lo voy a cambiar. Pero más o menos tener claro qué van a comer durante la semana. Y esto incluye el desayuno, la comida, la cena y las colaciones. Porque si solamente vemos por desayuno, comida y cena, al momento de lunch no sabemos qué darles o cuando tienen un poco de hambre en la tarde, que están medio ansiosos, que no saben qué comer, empiezan a agarrar de otras cosas que a lo mejor podías tenerlo planeado para en otro momento. Tener una idea de los menús que vas a servir en la semana te va a ayudar muchísimo a tener claro y a saber qué tiene que ir en tu lista del súper. Por eso mi recomendación es que vayas máximo una vez a la semana al súper. Y si no, lo puedes hacer también cada 15 días o inclusive una vez al mes. Ahora, ¿cómo hacerle para que esto sea viable? Bueno, yo divido mi súper en las diferentes tiendas o lugares en donde los compro. Por ejemplo, ya sé que para los abarrotes, lo básico, básico, ¿no? El café, no sé, si necesito comprar sal, si necesito comprar aderezos, catsup, lo que necesito básico, todo eso lo compro yo en Walmart en línea. Ya me di cuenta que si lo compro en línea no tengo que estar yendo y viniendo y además se te guarda, ¿no? La lista y es mucho más fácil ver qué de lo que tenías quitas o pones en caso de ser necesario. ¿Por qué lo hago en Walmart? Porque a pesar de que hay aplicaciones, no sé, como Rappi, como Corner Shop, y yo sé que a veces no te cobran el envío, bueno, en Walmart nunca te cobran el envío, ¿ok? A partir de cierta cantidad, nunca te cobran el envío, que además es muy baja la cantidad para no cobrarte envío. Y las cosas sí salen mucho más baratas. Lo que sí a lo mejor le puedo dar propina de 30, 50 pesos a la persona que me lo trae, pero sería lo mismo que te gastarías en gasolina y en estacionamiento en caso de ir. Además te lo traen muy organizado y perfectamente bien, ¿no? ¿Qué pediste? ¿Cómo era? Si tienes alguna recomendación. Bueno, en mi experiencia sí he podido ver que lo que mejor se acomoda a nuestra familia y a mí es Walmart en línea. Por otro lado, para comprar frutas y verduras, lo que muchas amigas hacen es tener un proveedor, ya sea que venga de la central de abastos o alguien que tenga su propia empresa de cosas orgánicas o no sé, ¿no? Como ya hay gente que tiene apalabrado el decir cada semana o cada 15 días yo te llevo ABCD de la fruta y de la verdura. En mi familia, como tenemos los problemas de alergias alimentarias, por mucho tiempo, mi esposo lo que hacía era cada 15 días iba a la central de abastos y ahí compraba fruta y verdura para las dos semanas. Con muy poquito dinero, ¿a qué me refiero? A lo mejor 600 pesos, exagerado 800 pesos, alcanzaba para fruta y verdura de dos semanas de toda una familia, ¿ok? De tres adultos y de dos niños. Yo sé que con la pandemia esto se ha dificultado sobre todo porque nos da miedo irnos a meter ahí, saber que la gente puede estar contagiada y con todo el tema de la pandemia se ha dificultado. Entonces, lo que nosotros optamos por hacer es cada 15 días mi esposo va a Walmart y compra fruta y verdura para dos semanas y también compra la proteína huevos, pollo, carne, ¿ok? Y lo precedero, ¿ok? ¿Qué es esto? Yogurts, leche, pan. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque sí nos ha pasado la mala experiencia de cuando pedimos el súper en línea y, no sé, pedimos pechuga de pavo, ¿ok? Entonces nos mandan la que en tres días se vence, ¿no? La cajita de la pechuga de pavo que en tres días se vence. O si pedimos jamón rebanado, a lo mejor nos los mandan muy grueso o no como lo queremos. Entonces, para esas cosas que somos, no sé, a lo mejor más especiales o que nos gustan muy específicas a nuestro estilo, ahí sí conviene ir una vez cada 15 días o cada tres semanas o inclusive cada semana y eso específicamente comprarlo. Y por otro lado, también está cuando vamos a Sam's o a Costco. En nuestra familia optamos más por ir a Costco porque las cosas que encontramos es más lo que se ajusta a nuestras necesidades. Por ejemplo, con el tema de las alergias de mis hijos, la leche de arroz es la que compramos en Costco y sale buenísima, sin azúcares añadidos. La verdad es que nos gusta mucho y así hay ciertas cosas que nos gustan de Costco. Entonces, ahí literal llevamos nuestra listita y vamos una vez al mes, ¿ok? Ahí también compro el pescado fresco porque prefiero comprarlo ahí. Siento que no es tan caro comparado con otros lugares y te aseguras que el pescado que te están dando no es de granja y la verdad es que, no sé, siento que sale mucho mejor. Pero bueno, depende de cada familia y si, por ejemplo, con el tema de la fruta y de la verdura en nuestra familia preferimos comprarla en Walmart o inclusive en el mercado sobre ruedas que, o lo que te decía de ir a la central de abastos, que comprarla orgánica a ciertos lugares o empresas. Digo, entiendo que dicen que es orgánica, pero hoy en día es muy difícil saber con qué sellos cuentan y que realmente lo que estás comprando es orgánico, libre de pesticidas y todo lo que te pueden decir para vendértela. Sin embargo, con la proteína, por ejemplo, con el pollo, sé que hay lugares, inclusive con el huevo, sé que hay lugares muy específicos donde en algún rancho, que lo traen de Valle de Bravo, no sé, de lugares muy específicos que tal vez puedas confiar un poco más y lo entiendo porque, ¿no? Que hay con el huevo, con el pollo, pero fuera de eso, al menos para nosotros, no ha sido tan fácil encontrar que estén certificados estos lugares que te venden como completamente orgánico y libre de pesticidas. Y de aquí, tribu, que se me ocurra compartirte esta información. ¿Cómo hacerle para ahorrar en lo que nos estamos gastando de súper canasta básica en el día a día? Al tener a los hijos dentro de casa, comen más. Al estar todos dentro de casa, convivimos y comemos más. Pero que sí y que no, van a comer tus hijos en gran medida, depende mucho de ti y de tu pareja. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Me encantaría que si tienes alguna otra idea, tip, recomendación de cómo hacerle para ahorrar en estos momentos de la vida en cuanto al súper, nos hagas favor de compartírnoslos a esta tribu que, como siempre, apreciaremos mucho tu opinión. Y bueno, esto es todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo. Bye. ¡Suscríbete al canal!